Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este canal que es Fabio Madre 3 Quédense y les invito a que me acompañen a este nuevo video Hola, chicas, chicos, ¿cómo están? Acá estoy nuevamente, sí, después de varios días No saben lo que extrañé, los extrañé, no saben lo que extrañé grabar Bueno, quise grabar este video para contarles un poquito qué es lo que me anduvo pasando estos días Y por qué no me he subido videos, quizás muchos no se han dado cuenta y muchos sé que sí Porque me han escrito por Instagram, también por ahí me han dejado comentarios en mis videos O algún video que estos días que he tenido tiempo y tenido ganas, digamos, de comentar algún videíto Porque en realidad sí, estuve viendo varios videos, pero por ahí no estaba comentando Me preguntaron cómo andaba, qué estaba pasando, que ya no subía videos, hacía varios días Y bueno, el día de hoy les quiero contar un poquito, les quiero contar qué es lo que me andaba pasando Porque no estuve subiendo videos hace casi dos semanas Y bueno, han pasado varias cositas en estos días Primeramente quiero hacer este video porque les quiero contar de que sí Voy a seguir subiendo videos, no me voy a ir de YouTube, por lo menos todavía no Pero me han pasado varias cositas Lo que pasa es que esto pasa también, cambiando de tema como siempre Esto pasa también cuando estamos acostumbrados a subir por ahí dos videos por semana Como solía hacer yo Y de golpe cuando no vemos el video de alguna compañera o compañero acá en YouTube Algún amigo o alguna amiguita Ya nos preocupamos, pensamos que pasa algo malo Pero bueno, en mi caso me han pasado varias cosas Pero dentro de todo lo que pasó no fueron cosas malas, digamos Una de las primeras cosas que quiero contar Que quizás he dejado hacer videos casi dos semanas Primeramente porque no sé si vieron el último vlog que subí Si no lo vieron, les invito a que vayan a ver En donde les contaba que le había llevado a Itana a ser al control de la vista Como saben, Itana tiene estrabismo Y ya estaba con toda la... Como vieron, la llevé Y no sabía que me habían cancelado el turno Me lo habían cambiado para el 20 Y bueno, la llevé el 20 Y les cuento Yo estaba confiada que ya le iban a sacar los parches Que no iba a ser necesario operarla Pero me encontré con la noticia de que el médico me dice que Itana tiene que seguir con los parches Hasta febrero por lo menos Y en febrero va a determinar si va a cirugía o no Pero me dijo que es muy probable que vaya a cirugía Y la verdad que eso, aunque quizás para mi familia o para mis hijos no demostré preocupación Para mi realmente fue... Es algo difícil Porque quizás... Digo yo que el que se ha operado a la vista O han operado a sus hijos Dicen, no, es una pavada Es un ratito y ya está Pero no Toda operación conlleva un riesgo Y la verdad que eso me tiene también un poco preocupada Y bueno, un poco fue lo que también me deprimió Digamos, un poquito Así que bueno, uno de los puntos El punto número 2 fue que... Un detalle mínimo Me quebré el diente Por eso no es boludez, pero bueno Me quebré el diente y por eso no quería hacer muchos videos Y bueno, ahora estoy con ganas de arreglármelo Y bueno, vamos a ver si me lo arreglo No se nota mucho, pero se nota ahí que tenía una pasta Y bueno, se me cayó un pedacito de pasta Mínimos detalles Detalles estéticos Pero bueno Bueno, lo tercero Les cuento que... Me fui de vacaciones En un viaje relámpago Que ese va a ser el siguiente video Que voy a estar subiendo Después de esta explicación Que les quería dar Que les quería comentar Lo que sí a veces me... Como que es agotador estar subiendo videos Todas las semanas Así que le voy a... No todas las semanas Sino que dos videos por semana Sino que ya les comento Que quizás voy a estar subiendo Un video por semana Nada más O a veces dos No sé bien específicamente Pero ya haciendo este video Contándoles y explicándoles Porque sé que se merecen Sé que me dejan su apoyo Del otro lado Y bueno, quería darle esta aplicación Y contarles qué es lo que me está pasando Y bueno A veces se me complica Por ir a editar los videos Y bueno Eso Así que les agradezco A todos los que estuvieron preguntando Los que estuvieron preocupados Por mí Por mi familia Por Aitana La verdad que el cariño Que le demuestran Principalmente a Aitana Que siempre está en mis videos Y bueno Y a toda mi familia Mis hijos Mi esposo Es muy grande Se siente muchísimo Y la verdad que Yo no dejaría hacer videos Porque quizás mi canal No tiene mucha visualización Si no que me gusta hacerlo Pero bueno En esta vez Creo que fue la No sé si es la primera vez Que hace dos semanas Que no subo ningún video Pero Y bueno Como les cuento Uno de los motivos principales Fue que me fui de vacaciones Unas vacaciones De imprevisto En mi provincia Que es Misiones Donde la ciudad donde nací Y la provincia donde nací Donde me crié Y bueno Así que el siguiente Vlog Que lo voy a estar subiendo Va a ser Un poquito del paseo Que De las vacaciones Mini vacaciones Que hicimos Con mi familia Que fui Bueno Con mi esposo Mis hijos Mi hermano Y mi cuñado Y Bueno Una tía Mi esposo Que fue la que Llevo a mí A mis nenes Bueno Ya les voy a estar contando En el siguiente video Así que les agradezco Por la preocupación Realmente Y bueno Si no están suscritos Les invito a que se suscriban A que Le den un like A que me dejen un comentario A que activen la campanita Para que Youtube les avise Cada vez que estén subiendo Un nuevo video Y gracias nuevamente Por la preocupación Por mí Por mi familia Estamos bien Gracias a Dios Estoy Más fuerte que nunca Para seguir subiendo videos Y bueno Este es el motivo Por el que me ausenté Varios días Y bueno Creía que Se merecían Una explicación Antes de subir el video Ya que ese video Lo edité Antes de ver Por ahí los comentarios Y la gente preguntándome Que andaba pasando conmigo Así que gracias Y bueno Hasta acá Quiero dejar este video Cortito Y les agradezco Por el apoyo Y bueno Les animo Que sigan adelante Haciendo sus videos Continúen Con su canal Que pronto Llegaremos todos A donde Todos queremos Gracias Beso Enorme bendiciones Y nos vemos En un próximo video